Bienvenidos a Ceres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Mensaje de las Pleyades Y la pregunta que se están haciendo todos es ¿Qué pasará después de todo esto que está ocurriendo? Hermanos, están siendo ustedes y viviendo su propia transformación. Sientan como a través de todo lo que está ocurriendo, están abriéndose a recibir un gran regalo en sus vidas. Toda la tierra está asumiendo su propio cambio, enfrentando su propia liberación. Es momento de sacar todo lo que ya no necesitas en este momento. Es momento de dejar atrás todo aquello que ya no te pertenece y dirigirte a asumir tu propia evolución. Esa evolución interna para poder renacer y llegarán a tu vida grandes oportunidades. Después de tantas angustias, molestias que han tenido en sus cuerpos por todo lo que está transitando, Se empieza a desequilibrar su cuerpo, su alma y su mente. Lo mejor es darse su propio amor para empezar a equilibrar todo su ser interior. Desde el amor todo cambiará y recuerda que si vibras el miedo solo te llevará a hundirte en la desesperación. Estás dentro de un portal de frecuencias elevadas. Estas frecuencias galácticas están asumiendo la energía cósmica de todo el universo para adentrarse a una nueva transformación, a un nuevo cambio. De dejar viejos paradigmas del pasado para poder experimentar lo nuevo que empieza a llegar. Solo hace falta que tus rejillas cósmicas que se encuentran en tu ADN empiecen a acoplarse a lo que está llegando, a tu nuevo ser, a tu nuevo renacer, hacia una nueva forma de ver todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. 3. Eres capaz de renacer de nuevo A partir de estos días empiezas a poner orden a tus emociones y eres capaz de adquirir nuevas frecuencias, capaz de descodificar tu mente para poder empezar a encaminar tu cambio a un nuevo aprendizaje. Empieza a abrir tus propios caminos por ti solo, sin tener que agarrarte de los demás. El cambio es personal, siente dentro de ti las nuevas frecuencias vibracionales del cambio, encontrando la armonía, la gratitud en tu corazón. Hermanos, estamos siempre en todo momento fortaleciendo su nuevo renacer. No duden en pedir ayuda si necesitan. La escucharemos y acudiremos a ustedes en todo momento. Recuerden que los amamos y los queremos, los plechadianos. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete y comparte. Gracias. 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 Gracias.